Amigos y amigas, es oficial. Existen los extraterrestres. Están ahí arriba en alguna parte y se están comunicando con nosotros. Esto debería ser la noticia del año, creo yo. ¿Qué digo la noticia del año? De la década. Ni siquiera de la década. Del siglo. Esta es la noticia más importante desde que el hombre llegó a la luna. Sin embargo, no ha salido en ningún noticiero, en casi ningún periódico. En los medios salen noticias como esta. Y lo peor es que esta noticia ni siquiera es de este año. Es de 1977. Espera, espera, espera. Antes de que digas en los comentarios, ah, ¿pero este solo es un canal de un loco hablando de extraterrestres? Déjame te cuento la historia. En la Universidad del Estado de Ohio tienen un Super Radio Observatorio, que se lo conoce como la Oreja Gigante. Es básicamente una antena gigantesca que se dedica a captar ondas de radio desde los rincones más remotos del espacio. Y bueno, justamente se lo construyó con la intención de ver si es que algún ser de otro planeta hace contacto con nosotros. En los años 60, en sus primeros años de funcionamiento, se encontraron muchísimas cosas. Por ejemplo, señales de emisores de radio ilegales, señales de hornos microondas, que habían muy pocos en esa época, y sobre todo, ondas de radio emitidas por estrellas. Por ejemplo, cuando una estrella se está apagando, las terribles explosiones que eso genera, emiten ondas de radio. Obviamente, los científicos aprendieron a ignorar todo esto y generaron métodos para que únicamente se capturen las ondas de radio de origen artificial, es decir, aquellas que sean emitidas por algún tipo de vida inteligente. Y adivinen, y adivinen qué pasó. Así es. El 15 de agosto de 1977, a las 11 de la noche, se captó una onda de radio de 72 segundos que venía desde la constelación Sagitario. Amigos y amigas, alguien ahí arriba nos mandó un mensaje de radio. Pero, pero qué emoción. No estamos solos en el universo. Hay que festejar. Espera, lastimosamente hay un problemita. Y es que nadie grabó dicha transmisión y nadie la escuchó. El único registro que se tiene de ella es del código 6EQUUJ5. Y es que en esa época no existían computadoras que pudieran grabar años de audio de corrido. Y hacerlo en cinta hubiera sido absurdamente costoso. Por lo cual solo se imprimía un registro de los eventos para luego ser estudiados. Entonces, siete días después del evento, un científico estaba viendo los registros y al ver el registro de dicha señal, solo escribió WOW junto a ella. Porque él asumió que debía ser de origen extraterrestre. Lo cual es lo más probable. A lo largo de los últimos 50 años, miles de científicos han estudiado esta señal. Y todos han llegado a la misma conclusión. No es de origen natural. No existe ninguna prueba para decir que esto fue provocado por la naturaleza de ninguna manera posible. O peor aún, que esto haya sido una señal humana que hubiese rebotado en algún satélite o en algún cometa. Simplemente es la prueba más clara de contacto extraterrestre que hayamos tenido. Pero que lastimosamente nadie escuchó. A partir de ese momento, se intensificaron mucho las lecturas de ondas de radio que vienen desde el espacio. Y se han encontrado bastantes casos a lo largo de los años. Siendo la última y más importante en abril del 2019, cuando se detectó una onda de radio que venía desde Alpha Centauri. Una vez más, teniendo algo muy tangible, pero sin nadie que la haya escuchado o grabado. E incluso si es que alguien la hubiese podido escuchar de alguna manera, la onda de radio viene desde tan lejos que muy seguramente su mensaje se hubiera perdido por completo. O, en sí el mensaje sería completamente incomprensible para nosotros. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Bueno, de hecho sí hay tres conclusiones que me gustaría contarles. Número 1. Si bien no podemos comprobar a ciencia cierta que estas ondas de radio sean de origen extraterrestre, sí hemos podido probar que no son de origen natural y que tampoco vienen desde la Tierra. Además, los científicos van trabajando demasiado tiempo como para confundir una onda de radio inexplicable a algo generado por algún radio aficionado aquí mismo en la Tierra que quiere engañarlos. Número 2. La mayoría de estas ondas de radio son viajeras del tiempo. Es decir, fueron emitidas hace bastantes miles o a veces millones de años, por lo cual es muy probable que aquello que las emitió ya no exista y las estamos recibiendo después de tanto tiempo por la distancia que se demoran en viajar. Así que no, tranquilo, no hay ningún motivo para preocuparse de una invasión extraterrestre en cualquier momento. Número 3. La gran mayoría de ciencias no son exactas, y el ámbito de buscar vida fuera de la Tierra es quizá una de las más complicadas de todas, pues simple y sencillamente no sabemos qué buscar. Entonces, si logramos encontrar algo sencillo como una bacteria en la atmósfera de Júpiter, eso simplemente no va a ser lo suficientemente bomba como para entusiasmar al público. De misma manera, las ondas de radio son pruebas reales de que existe o al menos existió vida inteligente en galaxias muy lejanas. Pero como no es algo tangible y mediático como sería presenciar en la vida real a un hombrecito verde o tal vez en televisión o YouTube, simplemente la mayoría de gente ignora esto, lo cual es bastante triste, pues son justamente este tipo de noticias que te hacen explotar la cabeza y tener una visión y una forma de pensar más allá de lo que tiene la persona promedio. Y algo me dice que si tú te quedaste hasta este punto del video es porque no eres una persona del montón y seguramente te gusta saber cosas que a la gran mayoría de gente le gusta ignorar por completo. Así que bueno, si quieres ver más videos como este, no te olvides de dejar un comentario, un like y suscribirte y bueno, todos los botones que tienes ahí abajo. Esto es Hoy aprendimos, nos vemos en el próximo capítulo.